Esa tarde en que nos conocimos Surgió en nosotros algo inesperado Lentamente fuimos siendo amigos Mas de repente nos enamoramos El amor en ambos muy callado Fue creciendo como un torbellino Y la vida se volvió distinta Tomó un rumbo al menos con sentido Y a ver, lentamente se quedó El amor Que surgió solo del verte Ya ves, lentamente se quedó El amor Que surgió solo del verte Esa tarde en nuestro amor tan lindo Un amor tan lleno de sorpresas Un amor de detalles sencillos De infinitas gracias y riquezas Donde nunca me canso de verte De besar tus labios, de tenerte De rondar tu cuerpo palmo a palmo De sentir tu piel estremecerse Y a ver, lentamente se quedó Y a ver, lentamente se quedó Solo tengo esta canción Para decir Que te amo enormemente Y a ver, lentamente se quedó Solo tengo esta canción Para decir Que te amo enormemente Es tan grande nuestro amor tan lindo Un amor tan lleno de sorpresas Un amor de detalles sencillos De infinitas gracias y riquezas De infinitas gracias y riquezas Donde nunca me canso de verte De besar tus labios, de tenerte De rondar tu cuerpo palmo a palmo De sentir tu piel estremecerse Y a ver, lentamente se quedó Solo tengo esta canción Para decir Que te amo enormemente Y a ver, lentamente se quedó Solo tengo esta canción Para decir Que te amo enormemente Romántico Quiero vivir Romántico Contigo mi amor Quiero sentirte Quiero amasarte Quiero besarte Bajo la luna Darte de amor Romántico Quiero vivir Romántico Contigo mi amor Que bonito es estar junto a ti Y enamorado Cantarte una dulce canción Romántico Quiero vivir Romántico Contigo mi amor Lentamente fuimos siendo amigos Mas de repente yo he quedado Enamorado contigo Romántico Quiero vivir Romántico Contigo mi amor Romántico 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 Enamor Romántico Enamorado contigo Compro